Donde andaran los amigos de ayer, la novia fiel que siempre dije amar. Donde andaran, mi casa y su lugar, mi carro de jugar, mi calle de correr. Donde andaran, la prima que me amó, el rincón que escondió mis secretos de ayer. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niño perdí? ¿Cuánto de grande logré? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? ¿Qué cosa me ha de doler? Quisiera vivir la infancia con el ansia de todo saber. Pues el saberlo todo y con nostalgia ver lo que se fue. Donde estarán, a un lado de mi piel, los guardo bien y a veces brotarán. Y endulzarán, un brusco acontecer, llenándome de miel, que muchos librarán. Me lanzarán, me lanzarán al viento y a mi tiempo me retornarán. Vendré feliz y fresco para siempre, sé dónde estarán. Vendré feliz y fresco para siempre, sé dónde estarán.